Terminó la primera ronda de la eliminatoria suramericana y Colombia se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 16 puntos. La era Peckerman que pesó en medio de dudas con aquellos partidos ante Perú y Ecuador, hoy es todo un éxito, así opinaron los analistas. Terminó la primera vuelta de las eliminatorias suramericanas y la selección de Peckerman convence y llena de ilusión a los colombianos. Ha dado en el clavo de la forma de sentir y de jugar, hemos vuelto a ser agresivos, ofensivos, ordenados, tácticos, equilibrados y particularmente ganadores. Después de muchas dudas en procesos anteriores, Colombia es una selección con una idea clara y en gran parte por el aporte del entrenador argentino. Este señor es campeón del mundo tres veces en categorías juveniles, fue a cuartos de final de un mundial y con eso le bastó para darse cuenta que Falcao es nueve, que es importante allá en su oficina, en el penthouse de él, en las 18.50. Es protagonista porque toca jugadores que de pronto no se veían porque venían siempre siendo titulares en anteriores procesos. Después de un arranque, en medio de las dudas, el presente de Colombia es otro. Ha hecho las cosas con lógica, con justeza, con tranquilidad, con una oportunidad enorme en los cambios. Está muy bien, 16 puntos y está en vía, esto marcha, esto camina. Hoy las críticas son mínimas, todo porque la ERA Peckerman tiene a Colombia en el segundo lugar de la tabla en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.